Voy a pensar en ti Y no olvidar tu nombre Creo que me perdí No sé por qué ni dónde Tengo nubes en los ojos Y en los recuerdos humo Tengo los pies rotos Y en la garganta un nudo Cúrame el viento Ven a mí Y llévame lejos Cúrame el tiempo Pasa para mí Sálvalos Sálvalos Y lo siento No me dio tiempo a decir Lo mucho que te quiero Cúrame el viento Ven a mí Y llévame el viento Y llévame lejos Sálvalos 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 Sálvalos